Servicio de Información Pública, reporte jueves 30 de agosto de 2018, 10 y 30 minutos de la mañana. CorpoELEC informó que tarifas enviadas a través de la mensajería de texto eran ajustadas al nuevo cono monetario después de que usuarios del estado Zulia reportaron que la facturación del servicio alcanzaba los 35.542,77 céntimos de bolívares soberanos vía el nacional web. También CorpoELEC anunció a través de su cuenta en Twitter la interrupción del servicio de los municipios Baruta y El Atillo en los sectores El Placer, Cortada del Guayabo y La Lagunita. Vecinos trancan la cotamina a la altura de la avenida Baralt en protesta por la falta de agua vía reporte ya. Asamblea Nacional decidió aprobar extensión de los pasaportes venezolanos a cinco años. Según el acuerdo se prorrogan pasaportes vencidos hasta por un lapso de cinco años y los pasaportes que se venzan a partir de la fecha de la aprobación del acuerdo. Se notificará la decisión al cuerpo diplomático y consular acreditados en Venezuela para garantizar su implementación. Petrobanca rechaza restricción del manejo de cuentas desde el exterior vía periodista Yasmín Velasco. El jefe del gobierno español Pedro Sánchez dijo que en Venezuela no se puede decir que hay una democracia cuando hay presos políticos vía el pitazo. Según el senador Marco Rubio, Estados Unidos estaría considerando todas las opciones hacia Venezuela con el argumento de que Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región, incluso Estados Unidos, vía reporte ya. Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo condenó situación en Venezuela. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Nuestras redes en Twitter, arroba Infopública VZLA, en Telegram Servicio de Información Pública y en SoundCloud Infopública VZLA. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.